Hola Crafter, hoy te voy a enseñar a hacer tus propios ojos de seguridad de colores. Si te interesa, quédate a verlo. Para mí los ojos de seguridad son imprescindibles para hacer amigurumis. Como ves, los tengo de muchos tamaños, colores, formas, ovales, redondos, etc. También tengo narices de seguridad. Y el tema está en que normalmente yo utilizo ojos de seguridad negros. Es el estilo que me gusta más, pero también de vez en cuando me gusta usar ojos de colores. Lo que pasa es que a veces es un poco difícil prever qué colores voy a necesitar. Yo pido los ojos por internet y claro, yo pido de un número determinado en una serie de colores, pero puede ser que no los vaya a utilizar en mucho tiempo o al revés, puede ser que un color que no he pedido, pues lo necesite. Es por eso que va súper bien usar ojos de seguridad. Ojos de seguridad transparentes, como estos de aquí, y luego pintarlos. Vamos a ver cómo. Para hacer nuestros ojos de seguridad vamos a necesitar ojos de seguridad transparentes, del tamaño que vosotros queráis, pintaúñas, y opcionalmente podemos usar también unos alicates o unas pinzas, y una brocheta de madera. También en vez de pintaúñas podemos usar pinturas acrílicas o, por ejemplo, pintura para cristal. Pero la verdad es que el pintaúñas funciona muy bien, es una cosa que es barata y que se puede encontrar en cualquier sitio. Así que os lo recomiendo. Así que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir la superficie de trabajo para que no se nos manche. Yo en este caso he puesto un sobre de cartón que tenía por casa. Entonces, vamos a coger nuestro ojito de seguridad y si os fijáis, el ojito tiene esta forma de seta. ¿Lo veis? Y lo que nos interesa pintar no es la superficie, sino la parte de atrás. Si nos fijamos en un ojo comercial de los que ya vienen pintados, es así como vienen. Está pintada la parte de atrás y la superficie está sin pintar, es de plástico transparente. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Que para qué son estas pinzas? Os preguntáis. Pues para sostener bien la pieza mientras la pinto. En este caso es un ojito muy chiquitín, así que prefiero no mancharme todos los dedos de pintura. Yo soy un pelín manazas para estas cosas. Así que es mejor cogerlo bien y si acaso que se manche la pinza y no yo. Y así tendremos un poquito más de estabilidad. Y ahora utilizaremos este pintauñas para hacer unos ojos azules clásicos. Es importante quitar el exceso de pintura del pincel. Si hace falta luego ya daremos más capas. Eso no tiene ningún tipo de problema. Pero lo que nos interesa es que no haya demasiado. Entonces, cogemos nuestro ojito de seguridad. Y vamos a pintar esta parte de aquí. Si os da miedo manchar lo que es la superficie de cristal, bueno de cristal, de plástico transparente. Lo que podéis hacer es primero cubrir la parte bonita, lo que va a quedar en el exterior del muñeco, con cinta de carrocero. Esa que se utiliza para pintar las paredes. Pues lo podéis cubrir. Y de esta manera os aseguráis de que esa parte no se manchará. Aplicamos una capa. Miramos que esté todo bien pintado. De momento veis que ya se ve. Aquí podemos incluso cogerlo con la mano, poner un poquito más de pintura. Ver a ver qué zonas están todavía sin pintar. Y ahora yo lo que haría es, si me interesa así que no sea tan tan opaco, pues lo podría dejar así. O si no, me espero a que seque y luego le doy una segunda capa. Aquí ya he dado una segunda capa a este ojo. Veis que queda más opaco, queda más homogéneo. Y yo os aconsejo encarecidamente, antes de usarlo, esperar a que seque, aunque sea toda la noche. De esta manera nos aseguramos de que está completamente seco. Porque puede ser que la superficie quede un poquito seca ya y nos pensemos que ya se lo podemos poner al muñeco. Pero puede ser que todavía esté un poquito tierno y que nos vaya a manchar el muñeco o algo así. Así que es mejor si tenemos paciencia y esperamos a que seque durante toda la noche. Una de las ventajas que tiene hacerte tus propios ojos de seguridad es que puedes hacer un montón de combinaciones diferentes de colores. Añadir purpurina, añadirle brillitos, etc. Imaginemos por ejemplo que queremos hacer un unicornio y queremos que tenga varios colores su ojo y además que tenga purpurina. Pues seguramente en una tienda será muy difícil encontrar justo esa combinación que nosotros queremos. Así que hacernos los otros mismos es una gran ventaja. Así que os voy a enseñar también con esto de aquí, con esta especie de ojo falso que he hecho en plástico, os voy a enseñar cómo aplicaríamos diferentes colores. Tendríamos que trabajar por capas, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Imaginemos que esta es la parte bonita del ojo, ¿de acuerdo? Esta es la parte bonita y entonces lo que tengo que hacer es pintar por la parte de atrás, como hemos visto antes. Y yo lo que quiero es que tenga dos colores, pues aquí alrededor de la pupila un primer color y luego el resto otro segundo color. Entonces lo que vamos a tener que hacer son dos capas distintas. Primero pondremos el primer color, el pequeñito, el de aquí y después pondremos el otro. Si quisiéramos por ejemplo ponerle brillitos, destellos a este ojo, también haríamos lo mismo. Primero con pintura blanca o dorada y con una brocheta, aquí es cuando viene la brocheta. Pondríamos el ojo por detrás, pintaríamos estos destellitos y después pondríamos la segunda capa, ¿de acuerdo? Siempre se pondrá primero la parte más pequeñita y después ya lo acabaríamos de cubrir todo con el color principal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un experimento, ¿de acuerdo? Haremos este ojo con un color aquí alrededor de este iris, perdón, alrededor de esta pupila y pondremos además también destellitos y luego una última capa. A ver qué tal queda. Aquí voy a usar la brocheta porque me va a dar más precisión, ¿de acuerdo? Yo no soy nada buena pintando, así que no os asustéis, vamos a ver cuál será el resultado. Pero es para que os hagáis una idea. Esto evidentemente pasaría con un ojo más pequeñito. Así que tendríamos que ser mucho más delicados. Aquí veis que me he pasado con un poquito con la pintura y he hecho aquí un destellito un poco grande. Le vamos a quitar un pelín de pintura y se la vamos a poner aquí. Pues ahí tenemos unos destellitos, podemos poner unas puntitas. Podemos poner lo que nos apetezca. Eso ya depende del gusto de cada uno, de la traza que tengáis, etc. La mía es limitada. Yo normalmente solo pongo una capa de color porque se me da bastante mal pintar. Pero es así como tendríamos que hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a esperar que esta capa seque y vamos a pintar la siguiente. Bien, pues esta primera capa ya ha secado, los destellitos ya nos han secado. Así que ahora lo que voy a hacer es un iris de dos colores. Así que primero lo que voy a hacer es justo alrededor de la pupila es pintar un poco con este pintauñas. Este está viejito ya, entonces no es que tenga mucha cobertura, pero bueno. Aquí veis que ya están aplicados tanto los destellitos como esta primera redonda alrededor de la pupila. Ahora cuando este seque aplicaremos la capa principal. Ahora vamos a aplicar el color principal encima de este ojo. Y lo dejamos secar. Si no nos ha quedado suficientemente opaco, no pasa nada, lo dejamos secar. Y luego ya le daremos una segunda capa. Y así es como queda un ojo con dos colores. Evidentemente este queda bastante feo, ya os he dicho que no sé pintar. Pero lo he hecho así grande y un poco a lo bruto para enseñaros el efecto que tiene y en qué orden tenéis que poner las capas. Pero evidentemente esto lo haríamos con cuidado, poquito a poco. Y pues con un pincelito más chiquitín si hiciera falta, con una brocheta, etc. Pero lo que me interesaba que supierais era en qué orden se tenían que poner los diferentes colores si usabais más de uno. Y esto seguro que te puede dar un montón de ideas. Puedes hacer ojos así para hacer animales fantásticos, zombies, demonios, lo que sea. Puedes hacer un montón de cosas si utilizas esta técnica con ojos transparentes. Pues bien Crafter, espero que te animes a hacer tus propios ojos de seguridad. Ya ves que si los quieres hacer de un solo color es súper sencillo y si lo quieres hacer de más de un color, pues necesitarás un poquito más de traza. Y ya está. Así que si te ha interesado, suscríbete al canal. Verás que tengo muchos otros vídeos y espero verte pronto en Crafteando que es Gerundio. Chao. Chao.